Muy buenas a todos, soy Helldog y estamos en el hormiguero Bueno, después de esta tontería que me he cargado hasta esto Y no sé dónde está Ah, lo he cogido A ver qué hacemos hoy Bueno, primero vamos a ver los comentarios del otro vídeo A ver, he estado leyendo y... Bueno, deciros que estoy preparando, porque he visto algo por ahí Estoy preparando un especial de Terraria De... No sé No es que sea un especial porque haga algo en especial Vale la redundancia Simplemente es lo que voy a hacer Me cago en las vacas ya, eh A ver, un momento Estoy cumpliendo otro objetivo Ah, he perdido eso Me cago en las vacas Y madera Madera Es que uno de los objetivos es hacer una estantería Lo cual Creo que sé dónde la pongo Si me molesta en todos lados Eh... Aquí mismo, qué maldad Bueno, lo que estaba diciendo Eh... Eso Que... Como estoy... Estoy preparando un especial De... De Terraria Vamos a irnos de aquí Que me están dando por saco de esto Toma que... No llevo comida, ¿no? Qué raro de mí He cogado comida antes de irnos Tres panes Tres panes Eh... No es que sea un especial en sí Simplemente estoy haciendo como... ¿Qué durará? Pues... No sé lo que podrá durar Eh... Estoy intentando hacer un capítulo En varios días además Simplemente para hacer un capítulo muy largo De... Una hora o así Y lo subiré... Lo subiré por la noche No sé cuándo Pero... Cuando lo suba será por la madrugada Porque voy a dejar el ordenador ahí subiéndolo Y... Yo me voy a dormir Jeje Eh... Alguna cosita que deciros Sí, bueno Me he llevado esto porque voy a ir a... A ver si... Cojo redstone Un momento Porque como a veces juego Míralo ¡Vis! La madre de la pared Opa, por aquí no era ¿No? Era por aquí Sí Opa ¿Era aquí? ¿Dónde lo... La... La redstone? Yo creo que no era aquí No Diría que no es aquí Diría que es en el otro lado Bueno Y eso Como hace un montón que no subo de rara Y uno de vosotros me lo pidió Hace poquito He dicho Va Voy a... No me cuesta nada Hacer una especie de especial O algo así Por todo el tiempo que hace que no subo Tengo miedito Oh Ahora hay una araña A lo mejor hay un respawn Ahora luego lo miramos Es que... Es que... Mira la que liaron la otra vez ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mira un... ¡Qué susto, tío! No me asustéis así, colega ¿Ah? ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? Hay un respawn ahí de... De creeper Se me alejo ¡Joder! ¡Qué miedito! Oigo zombis en este lado Y eso no me inspira confianza Eh, ahí abajo hay pólvora, por cierto Pero bueno Ahora que vamos ¡Ah! ¡Ya está! Me dan uno Vamos Están... Que lo tiran, ¿eh? ¡Oh! Un respawn ¡Jajaja! Ahora, un respawn fuera Encima es de arañas asquerosas, esta ¡Joder! Eh, pues bordado Oigo por ahí Es que hay de todo Por lo que estoy oyendo Hay de todo Vamos a mirar Venga ¡Ah! ¡Hierro! El hierro me interesa El hierro me interesa Si hubiera sido yo el autor de esto Habría sido bastante más cabrón Es decir, bueno Me habéis dicho que me haga una pala La otra que la perdí Pero se me ha olvidado Yo habría puesto trampas por dos lados O sea, de aquí uno de hierro Y justo abajo un respawn de arañas Cosas así Oigo bichos y creo que están por ahí Hola Hola señor Creeper Una seta Otra seta Ah no, es la que cogí aquella vez Es que la otra vez la cogí Con unas cositas Este se ha quedado empanado Mirándome Quede bien todo ¿Cómo le va la vida a usted, caballero? ¡Eh! Hola, no me ha dado tiempo a matarlo, tío Y me estoy muriendo Desde luego voy a durar más poco De este ritmo A ver Opa Mira los cachondos ¡Cachondos! Sois unos cachondos dos ¡Eh! Odio a los arqueros Te lo digo en serio, eh Se han empezando a dar un asco Que no es normal Eh, voy a esperar a recuperarme Un poquito de vida No, por ver si no Tengo mi me No, no, no No, 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 ni No, 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 no No, 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 no Ni, ni, ni Me encanta el palo Me encanta este es mapa Me encanta este mapa Hay que ver lo que él tarda Esto en curarse, eh No sabía que se tardaba tanto, macho No Odio a los arqueos, son los que más vidas me quitan, creo yo Hombre, las procedencias de los Clippers quitan más, ¿no? Pero Yo sé lo que quiero decir Noni, noni ¿Qué es esto? Ah, Clay No sé si uno de los objetivos se ve en contra de Clay, creo que no Vale, uno menos, venga, vosotros Antorchas, rápido Bien Eso, no sé si uno de los objetivos es coger Clay De todas formas, debería cogerla toda Y luego continuar A ver, un momento A ver Me gusta este sitio, está tapadito Ya sé que no es necesariamente bueno Yo voy cavando con la espada por si me encuentro Un agujerito Pero se me está gastando con la tontería, eh Debería tener más cuidado No estarán ahí arriba No, ya que no Voy a quitarlo todo porque si no no me quedo tranquilo Como mola la super casa O debería coger esto Creo que lo voy a coger a cámara rápida Aunque va a ser una desesperación A verlo sabido me hago la pala que me habéis dicho En fin Uy, qué peligro tiene esto Bueno, voy a acabar la rápida A ver A ver A ver A ver ¿Tanta creo? A ver A ver A ver A ver Si es que tampoco quiero más Creo que no es ningún objetivo ni nada A ver A ver A ver A ver A ver Que salga más de aquí A ver Que soy la muerta No sé dónde A ver A ver A ver No sé Se va para arriba No No Sobito en todo el culo Vámonos para arriba Todavía había arañas Así que entonces A ver Yo no quiero dónde ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres un nazi! ¡Eres un nazi! A ver 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 Voy a dejar esto A ver A ver Esto Pico Esto Y esto Voy a dormir ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿O no? ¿Lo que oye yo? ¿Agua? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vamos a dormir Tengo un vecino acachando Que se ha puesto a taladrar Pero en fin Y a ver Y a ver Es que No sé por dónde empezar Para investigar La verdad Estaría bien investigarla Pero No sé dónde ¿Por qué oigo Mordor? No hay Bueno Cojo mi super espada De siempre Mi super pico La arena la dejamos Un poco más Vamos a ir para allá Voy a comer ya el pan Porque lo que tarda Esto en recuperarse Madre mía Esto aquí Y esto aquí A ver No sé para dónde ir ahora Por ahí yo creo Que lo he investigado Casi todo Vamos a seguir por aquí Que por aquí Venía pocas veces Que bicho es el Que más asco me da El creeper Noni 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 Ese creeper Es el que más asco me da De todo el juego Mira Cachondos ¿no? Mira el creeper ¡Eh! ¡Tramposo! No puedo Y no me echo antorchas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Soy tonto del todo Nada Ahora que Improvisárselas Se está quemando Y no sé Se habrá ahogado Para empezar Aquí no hay sitio Aquí sí ¡Hop! Tengo un 9 de cobres Perfecto Estoy escuchando Como camina Algún ser vivo Y eso me pone Los nervios Bueno me habéis dicho Que esto seguramente No será tarta Pues no lo creo De tanto Parece más nieve Pero bueno Lo que hay que hacer Por unas antorchas Y por no subir arriba Qué cachondo Son los creepers Por abajo Por ahí me caían No te jode Ahora lo entiendo todo Mi vida tiene sentido ahora A ver Bien Algo de antorchas Bien Míralo Chan 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 Te odio Te odio Te odio Te odio Oh Lo he matado sin que me explote Eso es un logro ¿No? Madre mía Me ha costado lo mío 8 antorchas Bueno no está mal ¿Me lo llevo? No lo dejo aquí Por si algún día Me hace falta por aquí Y vamos a ver Vamos por arriba Eh Epa 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 Quiero ir por ahí Por aquí arriba no Quiero ir por aquí Voy a poner una antorcha ahí Pero ya he visto que no Que ya está Esta Yo agachadito todo el rato Si no me pego Mis tortazos Mis Oh yeah Tortazos Y no me gustan los tortazos Hop Hop Al lado No Mal Ala Ala Una seta roja Ala Entonces ya las tengo Las setas Bueno Ya tengo una seta De cada Que por cierto Me dijisteis como Como plantarlas Se me ha olvidado Hacerlo Será posible Lo sé Soy un caso Eso si Ahí abajo Con lo oscuro que está Pues habrá de todo Porque si parece que está oscuro En realidad está el doble de oscuro Porque esto es bedrock No es cristal Bueno Y la fiesta que hay allí Madre mía A ver Por ahí abajo hay mocos Bueno hay de todo aquí Desde luego Fua Si no Que pena no tener Un cubito de lada Madre mía Que pena no tener Un cubito de lada En realidad podría Volver a casa Y cogerlo Pero paso Evidentemente Mira tú La calle ahí abajo Esta es que bajo Al menos ahora A ver por aquí Tiene que haber Algo Si o si A mi que no me vacilan Madre de Dios Eh Que cabrón Chaval La madre que me parió Oh Lo que decíais vosotros El spawn de gallinas Aquí está Eh No lo rompemos No Bueno Se supone que ya lo ha activado Porque me ha acercado a él Pero de aquí no salen gallinas Macho Mejor si quito lo de arriba Voy a probar Algo así No puedo quitar el de allí Oh Y opa Este fuera El spawn de gallinas Joder Si que estaba escondido Que desgraciado Mejor le pongas ahí No Me da mal rey Vale Spawn de gallinas He encontrado Eh Pero me faltan más cosas Estamos cumpliendo objetivos Eh Desde luego Ahorita poco El problema es Ahora Por aquí Hay algún Spawn No hay nada Que hay Esa es mi pregunta No veo nada Por ningún lado Y eso es preocupante Porque algún spawn más quedará ¿No? Hostia Pero como la metió ahí dentro Que desgraciado De verdad Que desgraciado Hay que ser muy cabrón Para hacer eso Yo decía de Que yo sería más cabrón Poder Eso se merece un precio Ahí dentro hay Seguro Pero seguro Pero vamos Encima de arañas No tengo ni antorcha ¿No? Espérate Si que tengo una Bueno Más Joder Ahí Vale Perfecto Ey No me petes ahora Estamos on fire Hola Hombre Si dejas un hueco así Las arañas ni pasan Tío No sé Ni los respawns Que llevo Lo digo en serio Tendré que buscarlo Aray No sé Pero el que ha puesto El respawn de gallinas Se merece un premio A la A cómo putear A los jugadores Sí señor Por ahí venga No hay nada A ver Me gusta Ahí bajaría A ver Si yo bajaría El problema es que Me van a reventar Todo el ojal Por delante Y por detrás Bueno Primero vamos a volver Como mola El super Spawn Voy a rellenarlo Por aquí al lado A ver si salen Las gallinas Hombre Activar se activa Porque estoy aquí al lado Y está dando vueltas Pero Por si acaso A ver si es que la gallina Sea muy tiquismiqui Si no quiera salir A ver Cómo vamos al lado La verdad es que Nunca se me habría ocurrido Esconderlo ahí Me ha escondido Como un puto boss Sí señor Like a fucking boss In the morning to the night A ver Puedo venir por aquí No Mejor voy a espada en mano Siempre Si no me voy a llevar Más de una sorpresa A ver Y bueno Quería deciros también Que hostia Que casi se me olvida Tío Que Bueno Esta tarde voy a subir un vídeo Con una propuesta A ver Que os parece Si hago eso Y nada A ver que os parece Simplemente Bueno La serie de Dragon Ball Online Creo que la voy a dejar Un poquito de lado El problema es que Si tengo que Jugar solo grabando Puff 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 A ver ¿Qué quería hacer yo? ¿Cómo me lo llevo? Bueno Primero dormir ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres un nazi! ¡Eres un nazi! Bueno Muy bien En fin Y eso Que esta tarde Voy a subir un vídeo Bueno No sé si estará subido Cuando suba este No sé ¿Qué haré? Tengo que subirlo Es una propuesta ¿Qué os parece si hago eso? Pero bueno No sé cómo irá Igual lo hago Sí Igual lo subo antes que este Porque este se va a tratar Bastante más en subir El otro será un minuto así No sé Veremos a ver qué tal Y bueno Ahora estaréis pensando Este capullo Que Bueno prácticamente Acaba el capítulo ¿Qué está haciendo? Pues ahora lo vamos a ver Aparte de que Como habéis visto A la derecha Tenemos mor ¡Hostias! ¿Mordor? Mordor es poco tú ¡Corre! Hostia que liada ¿no? Hostias Eh me matan Me matan Me matan Me matan Me mata el puto arquero Me mata el puto arquero No sabía que estaba eso Tan liado tío Ala no tengo Bueno tengo Abo carne de zonco Abo abo Porque es tan lleno aquí abajo A ver yo había dicho Que por aquí Había de todo Sí pero por aquí no Mira Me han troleado Y esto no recupera Ni para atrás ¡Al cámara de rápido de nuevo! Nani Nani Cuánto bicho hay Cuánto bicho hay Está lleno de bichos Está lleno de bichos Que asco de arqueros Pero asco Me dan asco Que asco de arqueros Que asco de arqueros ¡Eh las migas! Que bueno A ver Molo que te cagas Molo que te cagas Molo que te cagas El zombie DJ Ala Ya está Ahora aguantarme No queda otra Pero ¿podré bajar? No puedo Aquí no puedo bajar yo Esta es la cantidad de bichos que hay Míralo Que me tienen manía ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Morir! ¡Morir! Bueno Míralo que hay ahí Bien Ha costado la vida Yo calladito Y concentrado Como siempre Lo que iba Un cubito de lava Si he venido solo para esto He venido para otra cosa Me voy a comer primero Oh mira tú Ya no estoy hambriento ¡Hambriento! Vámonos de aquí Porque aquí se arma en un segundo La de Dios Y no quiero que se arme tanto Y bueno Lo que vamos Eso Voy a tratar de subir ese vídeo A ver qué os parece La propuesta que tengo A mí me parece buena Pero bueno Es lo que vosotros queráis En realidad Ya sabéis que El canal en realidad Lo hacéis vosotros Con lo que os gusta Con lo que no Tal y cual A ver Mucho ya estaba diciendo Ya sepa Que ha cogido el cubo de lava Sí lo sé Soy subnormal profundo Pero es lo que hay Estoy de los arqueros ya No se imagináis Hasta donde estoy A la paga Por un arquero ¿Cómo acabar con un arquero? Fuck yeah Aquí sigue estando ¡Hay uno! He venido hasta el cubo de lava Y resulta que hay uno Qué bien Qué bien Qué bien Me han timado para variar Ha sonado a Creeper Cayendo eso o algo O simplemente soy yo Que estoy paranoico Creo que va a ser lo segundo A ver Pues aquí tiene que haber Algo más ¿No? Digo yo Bueno Y a mí para qué me sirva El cubo de lava Si resulta que Aquí ya no hay nadie O sea Me parece la cosa Más inútil del mundo Suena lava No sea con el cubo Digo yo ¡Eh! 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 ¡Eh, timo! ¿Me habéis timado? ¿Si le troleo al...? No Mejor no Me habéis timado Bueno ¿Y todo para abajo o qué? Yo que sí Voy a probar ¿no? Tampoco pierdo nada Venga Pero como digo lava Es que estoy escuchando lava Y estoy un poquito Cagadito Vale Voy a coger esto Pues nada Parece que no Que no hay por qué está acá A ver Se leí todo Estoy tonto Yo oigo lava Además la oigo muy No hay ¿Qué va a ser que estoy paranoico? ¿En serio? Mira Oh Vale, está ahí Vale Vale, vale Y bueno, algo bra, ¿no? Aparte de lava Digo yo No sé Diamante No te digo más Diamante Diamante Dámela esto Lo pongo aquí Al final del capítulo Se me está haciendo más largo De lo que pensaba Fíjate Oigo agua por aquí también ¿Qué hago? ¿Me cargo la lava? Bueno, no me la cargo Solo es quitar un trozo No sé Si encima Y aquí Aborré Bueno A lo que voy Todo lo demás Me da igual Solo quiero mi diamante Oh Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ocho Hostia, los tenemos ya todos Los tenemos todos Y ahora esto Si tuviera agua Como soy tonto del culo No la tengo Tiraba ahí agua Y cogía la obsidiana Y en el próximo capítulo Nos íbamos al nether Que también hay que hacer cosas en el nether Pero como ya he dicho Como soy su normal profundo Bueno, espérate Por ahí hay agua Por ahí hay, ¿no? Bueno, el capítulo me va a quedar Eterno Lo siento si este capítulo Se me ha quedado muy largo, chicos Solo intento que Joder Ya que la cosa se pone interesante Vamos a darle, ¿no? Ya Bueno, ahí A ver Esto es muy bonito, sí Lo he encontrado muy bien Pero esto no sale Pero, ¿dónde sale esto? Por el amor de una virgen Por el amor de una virgen Corre Ya para arriba Vale, che Bien, perfecto Lo pongo aquí Bien Bueno, ahí habla de todo Ah, pues no hay nada Bien No hay nada Tampoco está mal No hay nada Uff ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el cubo de lava? ¿Qué hago con el cubo de lava? No, 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 no No me trolees No me trolees No, leche Tira para arriba No, me estás troleando Que lo sepas Luego me vais a decir en algún comentario Y por qué Tío, ¿por qué no has hecho esto? Y yo voy a quedarme con la cara de tonto que se me queda siempre Y yo diciendo Pero si tienes razón ¿Por qué no lo he hecho? Y luego ya diré ¡Aaah! No había pensado en eso Pero bueno Espérate Por aquí no hay nada Bueno, aparte de que esto es Terra Mítica Yo quiero bajarme ya de aquí Quiero bajarme de este parque de atracciones Voy a coger el agua No me procuro Bien Ahí está la totería Uy, que me peta Por aquí no hay nada Bueno A lo que voy Hop Y hop Oh, qué bonito Me encanta Y coño Es que más que nada lo digo por eso Porque ya que estamos Vamos a coger La obsidiana, ¿no? Porque pone que hay que ir al nether O sea, hay que hacer objetivos en el nether Pero yo no he encontrado Vamos No he encontrado absolutamente nada de Ningún portal Ni nada así Creo que lo hemos explorado casi todo ya Por no decir todo O sea No sé yo Y aquí lo tenemos Y no tengo antorchas Qué bien, qué bien Pues me llevo esta Así podemos ver algo por aquí Ah, que hay más bajo Uy, qué Ahí te quedas Hostia, si hay más bajo Malo Muy malo Muy, muy, muy Muy malo Sí Sí, ahí me bajo Ostras, tú Qué cagado A ver cómo lo hago Chicos No sé cómo hacerlo A ver Este capítulo Me está quedando largo De cojones Pero qué Pero de cojones, ¿eh? Hostia, se está quedando larguísimo Pero bueno Bueno, esto cuando quiera picarse Pues ya que me avise y tal ¿No? Aquí estamos Forever Se está rompiendo esto, ¿no? O solo me está troleando What the fuck? Creo que no se rompe, ¿eh? Normalmente no tarda tanto No jodas, ¿qué han hecho ahora, tío? Porque no puedo hacerme el portal No sé si lo estoy haciendo bien Si O si es que de verdad Hay un portal escondido Tengo ni idea No tengo ni idea, pero Aquí estamos Y esto no se pica, ¿eh? Ala, pues me han troleado, tío No se puede picar la obsidiana ¿Por qué? Qué timo Estamos, vamos a ver por ahí No hay nada Por aquí Hierro El hierro sí que me interesa Ah, uno Vale Estamos en crisis Solo hay uno Uh, por aquí habrá de todo Pero bueno Bueno Vámonos de aquí Ya nos han troleado hoy bastante Tengo el pico de hierro Y no puedo hacer Joder Es que encima ahora el vecino pone flamenco O no sé qué es, pero No tengo nada en contra de esa música Pero joder Me desconcentro A lo mejor lo estás escuchando y todo Porque con lo fuerte que está Me lo creería Y nada Si sabéis cómo ir al Nether desde aquí Me avisáis Por favor Perfavore Perfa, perfa, perfavore Porque no sé cómo Tengo ni idea Joder Y nada Esta tarde subiré el vídeo de ese cosericho Os acabo de decir Bueno, estará subido, supongo Qué mal Ahora qué Qué caca Yo quería ir al Nether Quería ir al Nether Y no sé si es que hay un portal ya Pero no lo creo Me han troleado Oh Tenemos nuestro primer melón Sí señor Un demora rincho de night Solo tengo un cubo No tenía dos O no No, no lo he llegado a hacer Creo que no Necesito un huevo Y las gallinas no salen Para hacer un objetivo Que es la tarta Pero bueno Aquí lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado Molto, molto Y bueno Nada Eh Ay No sé lo que quedará Pero quedará Ya quedan Poquitos objetivos Por aquí creo yo Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no ni Suscríbete al canal Ni no ni Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no ni Ni no ni Ni no ni Ni no ni